Subcategorias de la basura machera, por Dios Pero es que también Cristian hubo un... Sí, un tiempo empezó a decir, o sea, lo empezó así a vender No, es que ese por ejemplo es juego de ritmo Porque no sé qué, pero llegó un punto donde ya lo que fuera lo llamaba juego de ritmo Y era así de, güey, o sea, eso no es un juego de ritmo No, sí, por ejemplo, FIFA es juego de ritmo Y entonces, güey, eso no tiene sentido Y ya Entonces ya hubo un rato de ver que todos No, pues es que todos son juegos de ritmo O sea, están todos con snipers rodeando la torre Yo me voy por el de la izquierda Sí, ¿no? Sí, ¿no? Voy por la izquierda Voy por ellos Uno menos Otro va con granada Oye, voy a hacer ¿no? no